qué tal amigos buen día ahora vamos a ir al tema de la misión la de los shields amigos es la etiqueta que nos brindan en el tema de las misiones tenemos que ser no vamos aquí ponemos en los shields donde está aquí está aquí le voy a poner una de las mejores opciones es magic amigos porque magic porque porque con magic vamos a poder controlar lo que viene siendo su acopio de poder y el imparable porque ese dato y de cada vez que lanza un especial 1 se hace totalmente imparables y cada vez que lo tenemos más las dos barras de poder va ganando una carga de eficiencia cuando supera esas 10 cargas de eficiencia pues todos sus superataques se vuelven y bloqueables amigos y pues como pueden ver yo les voy a dar unas opciones aquí muy buenas la cual es magic black we don también es muy buen amigos black we don lo pueden sacar de dos peleas o quizá de tres ya si lo tienen lo tienen en rango 2 o en rango 3 pues lo van a matar súper fácil otra de las mejores opciones amigos es doctor vudú con doctor vudú lanzando el especial 2 vamos a poder este drenar le el poder cuando le golpeamos y también está incluido el este personaje de aquí que se llama al way algo así este personaje de aquí amigos cada vez que lanza su especial 1 te drena el poder básicamente todo personaje que drena el poder va a matar digamos sin complicaciones a ese adaptoide para la etiqueta de los chiles amigos de igual manera sirve ni fiori amigos ya que su daño es masivo y pues puede aguantar básicamente en toda la pelea que otra acción haber puedo brindar aquí en esta ocasión pues estos son nada más los personajes que yo recomiendo amigos está black we don está magic está hard way algo así se llama este personaje está doctor vudú está nick fury y pues básicamente esos seis esos seis perdón esos cinco son los mejores personajes para derrotarlo amigos y pues aquí les voy a dejar con la pelea yo lo logré derrotarlo con la buena magic y pues logré completar mi punto en mi misión de igual manera les voy a pasar el siguiente dato con el tema de la siguiente etiqueta que nos brindan en esta misión recuerden dejar su like y puedes suscribirse amigos bendiciones como siempre babies y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!